... y la visión de las diferentes cláusulas que ha violentado la universidad. El programa de la Universidad de Milagros de México termina última hora. Nosotros queremos decir a la sociedad... ... la irresponsabilidad del rector no nos deja nuestra alternativa, más que salir a la calle y manifestar. ... no, está ni tapada, está ahí. ... no se pronuncie con él, porque él se desespera. Así como ves usted, ¡correle! ¡Dice y me trabo! pero no sería así como yo me gusta venir